El principio número tres, no tomes atajos, ¿sabe lo que es un atajo? No un tajo, ¿ok? Yo quisiera un tajo, pero no es eso, no tomes atajos, no busques llegar más rápido por un camino más corto, no cambies caminos por veredas, decimos nosotros. Dios no se adelantó, Él siguió el plan, hizo en el día uno lo que estaba planificado para el día uno, en el día dos hizo lo que estaba planificado para el día dos, y así sucesivamente. Él no saltó escalones, hermanos, paciencia, muchas veces nos desesperamos porque queremos lograr algo muy rápido, y todo tiene en la vida un proceso, un tiempo, porque puedes incluso llegar a conseguir lo que estás buscando, pero quizás tu carácter no se preparó para ese triunfo. Hay veces que el proceso es más importante incluso que la meta que tienes, porque es en el proceso donde tu carácter se prepara para saber cómo manejar el éxito final. Mucha gente ha llegado al éxito y no han pasado por el proceso y al final han fracasado. Hay políticos que hoy dirigen nuestra nación que son tan ineptos, y tú dices, ¿cómo llegaron ahí? Cuyo fracaso es visto por todo. Yo no sé qué piensan la gente, pero yo no quisiera, a costa de eso, tener una posición así, a costa de ser vergüenza delante de todo el mundo, que todo el mundo vea lo inepto que yo soy. ¿Cómo llegaron? ¿Cheating? ¿Se fijaron? ¿Copiaron en los exámenes? ¿Pagaron para que los pasaran de un grado a otro? Por ejemplo, cuando llegaron al lugar donde tienen que poner en práctica lo que se requiere para estar ahí, están en la nube. ¿No saben? No tomes atajo. Proverbios 21.5 dice, Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Los planes bien pensados y el arduo trabajo nos llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. En muchas ocasiones esos procesos te van a librar de aprietos cuando llegues a la cima. Mucha gente que tuvieron ese éxito lamentaron después, lamentaron en ese punto no haber pasado el proceso. El siguiente, evalúa en la medida que avanzas. Cada vez que logres hacer algo, cada vez que cumplas una meta, que llegues a una meta pequeña, no la meta final, evalúa lo que haces. Ustedes se dieron cuenta que cada vez que Dios hacía una cosa, cada día decía, Y vio Dios que era bueno. ¿Qué significa eso? Que Dios lo hizo. Y después que lo hizo, se quedó por un momento mirándolo, evaluándolo. Y cuando dice que vio Dios que era bueno, no es simplemente que era bueno. Es que cumplía el propósito por el cual Dios lo había creado. Porque un cuchillo puede ser bueno, pero no es bueno para cortar un árbol. Es bueno para cortar carne, pero no es bueno para cortar un árbol. Entonces, no es que sea solamente bueno, sino que cumplía el propósito de Dios. Vio Dios que era bueno. Vamos a probarlo. Mi esposa trabaja en una compañía que trabajan con developers, construyendo una aplicación. Y cada vez que ellos sacan algo, algún feature nuevo en la aplicación, ¿qué hace? Mi esposa es la que hace el testing. Vamos a probar. Y qué mal le cae a los programadores cuando tienen que reject, echarlo para atrás el trabajo. Porque tienen que arreglar algo. Pero es necesario porque entonces si sale ese trabajo, el cliente va a decir, esta aplicación no cumple la función por la cual yo estoy pagando. Vio Dios que era bueno. Cada vez que tú des un paso adelante, tómate el tiempo de sentarte, mirar, evaluar. Es bueno para que cuando des el siguiente paso, empieces a edificar sobre algo sólido. No sobre un hilo. Sobre algo sólido. Tome el ejemplo de Dios. Dios vio el día uno, el día dos, el día tres, cuatro, cinco, seis. Vio Dios que era bueno. Y el día seis, al terminar de crear al ser humano, a su imagen y semejanza, dijo, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¡Wow! Esa expresión fue solamente cuando Dios creó al ser humano. ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo éramos la meta final. Todo lo que Dios creó, el cielo, las estrellas, los árboles, los animales del mar, los animales que vuelan, todo fue creado para ti y para mí. No nosotros para la creación. Nosotros no somos un animal más. Nosotros somos la creación especial de Dios. Todo eso fue para preparar el lugar donde usted y yo íbamos a habitar, íbamos a vivir. Evalúa en la medida que avances. La siguiente, sé constante. Yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros colgamos. Sea constante. Sea constante. Sea constante. Ser constante significa seguir adelante aún cuando hayan dificultades. Seguir adelante aún cuando hayan barreras. Seguir adelante aún cuando usted se desanime. Seguir adelante. Y hago un paréntesis. Y hago una excepción. No insiste en algo que Dios no quiere para usted. Ahí no sea constante. ¿Ok? Porque a veces lo que no se trata de ser constante, sino de aferrarnos a algo que queremos. Eso no califica en esto. Me refiero a que si Dios lo llamó para hacer algo, usted se lanza de cabeza. Usted sigue adelante aunque hayan dificultades. Porque las dificultades son parte del proceso. Es por medio de las dificultades que Dios muestra su poder. Es cuando usted es incapaz de hacer algo que Dios muestra su intervención sobrenatural. Y es la oportunidad que tú tienes de ver a un Dios todopoderoso obrar donde tú no, donde tus recursos, tu fortaleza, tu sabiduría no llegan. Tú y yo estamos en la película Misión Imposible. Esta es una misión imposible para nosotros. ¿Quién puede convencer al ser humano? La misión que yo tengo aquí en Alapazda es una misión imposible para mí. Un psicólogo puede convencer a alguien por más que yo hable, por más que yo estudie, por más que yo ore. El Espíritu Santo es lo único que convence a los corazones. Es una misión imposible para mí, pero no para Dios. Entonces, sea constante. Llevamos ya en Alapazda, mi esposa y yo con la familia, 13 años vamos a cumplir en este año. 13 años. Y todavía mira como hay bancos vacíos. Usted sabe como en todos esos años hemos nosotros visto personas llegar y personas salir. Personas llegar y salir. Algunos de ellos han salido para bien, para seguir sirviendo al Señor en otros lugares. Otros no han chocado con el mensaje y se han ido. Han quedado en el camino. Pero aquí estamos porque Dios nos ha llamado. Y no estamos dispuestos a tirar la toalla ante ese tiempo. Sea constante. Sea constante. Cuando usted ve la creación, dice que Dios descansó, ¿cuándo? El séptimo día. No descansó el primer día. No descansó el segundo día, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Descansó el séptimo día. Y imagínense, es difícil para nosotros, ¿no? Porque nosotros no entendemos esto de la eternidad porque vivimos encerrados en un tiempo y un espacio. Pero Dios está fuera y esta es su obra de arte. Esta mesa que está aquí. Él está fuera del tiempo y el espacio que él estableció para la tierra. Él vive fuera. Él existe fuera del tiempo y el espacio. Para él, no hay cosas como un día y otro día y otro día. Él está mirando todo a la misma vez. Entonces, Dios está como pintando un cuadro. Esa es su obra de arte. Él se está deleitando en su cuadro. Y en ese cuadro, él determinó, esta parte del cuadro va a ser día uno, esta parte día dos. Pero él está fuera. Él está mirando la creación completa desde el primer día, desde el primer instante. Él no descansó hasta el séptimo día. Fue constante. Como un canto melódico. Una canción, un cuadro, una obra de arte donde él se deleitó y no descansó. Y cuando hablo de no descansar, me refiero a ese break que se toma a veces espiritualmente. Me voy de la iglesia por un mes. Voy a tomarme un break espiritual. Voy a gimnasio, pero no, me voy a tomar un descanso porque ya estoy cansado. Oye, cuando usted está un año en el gimnasio, usted deja un mes. Se fue todo lo que usted hizo en un año. Porque, como yo siempre le digo, construir es cuesta arriba. Usted se deja llevar y va a cuesta abajo. A una velocidad increíble. Lo que usted logró en un año, se le va en un día. Cuidado. Cuidado. Entonces, Dios hizo todo y descansó al séptimo día. Y dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre creciendo. Nunca detenido. Nunca parado. Nunca esperando. Siempre para arriba. Porque el día que usted se pare, la inercia lo lleva de todo para abajo. Hermanos, cuesta mucho edificar para darnos el lujo de perderlo todo en un instante. Creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y el último, hermanos, el último principio, viene con esto el séptimo día. ¿Qué pasó el séptimo día? Dice que el Señor, Dios de la creación, después de terminar la obra, descansó. Pero después de terminar la obra, no antes, no se tome break, no descanse hasta terminar, no pare la obra hasta terminar. Y no me refiero tanto al descanso físico. Usted, por supuesto, llega al trabajo todos los días y necesita descansar. Todos necesitamos descansar. Pero no cesar hasta cumplir la meta, hermanos. Usted empieza una carrera, usted no se toma tres años de reposo. No, no, usted termina, empieza el año uno y termina en el año cinco, en el año seis, los años que requiera la carrera. Usted la termina. Porque si usted toma un break, ya usted pierde la fuerza. Usted pierde el ritmo. El creador del universo no descansó, sino hasta el final. Y dice Génesis 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el día séptimo Dios dice que descansó. Y como dije al principio, Dios no se cansa. Ese descanso es cesar el trabajo, cesar la obra. Es la obra completa. Cuando Dios en el Antiguo Testamento, ya como Moisés recibe la ley, una de las leyes era acerca del día de reposo. ¿Se acuerdan? El día séptimo descansará. Pero antes, en el intervalo de tiempo desde la creación hasta el pueblo de Israel, a ninguna de esas generaciones se dice que se les dijo que tenían que descansar el día séptimo. Fue hasta que llegó el pueblo de Israel. El punto de todo esto no es el descanso físico, aunque también es importante. El punto del 4 de julio no son los fuegos artificiales. Vamos a tener un día libre, vamos a tener un día feriado para tirar fuegos artificiales. ¿Ese era el propósito? No. El propósito del 4 of July es para que nosotros reflexionemos en el triunfo o en la libertad que se adquirió ese día. ¿Verdad? Eso es la idea. Lo mismo del día de reposo, la idea no es simplemente descansar. Es más que eso. Es el día para usted y yo reflexionar. Es el día para usted y yo deleitarnos en lo que se ha completado, en la obra que Dios ha completado. Y más adelante en el Nuevo Testamento se habla de eso con más detalle. En Colosenses 2, versículo 16 al 17 dice, Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva, día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Oh, es decir, que el día de reposo que se le instituyó al pueblo de Israel, Esa observancia de ese día, Era una sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Jesucristo es nuestro reposo. Todos los días, para usted y para mí, para los que somos creyentes, Es nuestro día de reposo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo del 1 al 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún las promesas de entrar en su reposo, Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras hayan, perdón, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En otras palabras, hermanos, no estoy yo diciendo que el día de reposo, Que si no debemos descansar un día o no, eso. Yo quiero llegar a la esencia de eso, es más que eso. Y eso debe a nosotros llevarnos a un sentido más profundo de lo que es el día de reposo. El día de reposo es el día de deleitarnos en lo que Jesús hizo. La creación es la imagen de la obra que Jesucristo completó en la cruz del Calvario. Usted entra en el reposo de Dios en el momento que usted confiesa a Jesús como su Salvador. Usted ha alcanzado salvación y vida eterna. Su alma entra en un reposo eterno. Y eso, todo esto, era sombra de lo que había de venir. Nuestro reposo eterno, que es Jesucristo. Empezamos con la agenda de Dios y terminamos con el triunfo de Cristo para nosotros. Cuando usted camina con Dios, usted está garantizado. Su triunfo final está garantizado. Mateo 11, 28 dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. En final, ya para concluir, hermanos, Dios nos manda claramente a ser edificados nosotros como casa espiritual. Quien es en el mundo de tu vida, cualquiera que sea tus metas en la vida, cualquiera que sea tus planes, tú y yo, sobre todo eso, somos discípulos de Cristo. Y eso es lo primero que debes edificar, tu relación con Dios. Si tú edificas tu relación con Dios, eso va a impactar tu vida profesional. Eso va a impactar tu familia. Eso va a impactar tu negocio. Todo eso es bueno. Pero no pongas en primer lugar lo que son añadiduras. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si Cristo es el fundamento de su vida, si Él es la motivación de todo lo que haces, de todo lo que emprendas, Él garantizará el éxito final. De la misma manera, no importa cuánta influencia tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta preparación profesional, intelectual tengas, si estás fuera de los caminos de Dios, si estás fuera de la agenda de Dios, de los planes de Dios. Van a pasar los años y los años y los años. Vas a haber avanzado mucho y vas a tener que retroceder. Si es que la gracia de Dios te lo permite. O descubrir al final que tu vida fue un fracaso completo. No hay necesidad. Usted ha visto la creación. Usted ha escuchado el mensaje. Usted puede decidir hoy por lo correcto. Por Cristo. Él garantiza su éxito. Él garantiza los frutos. Él garantiza un final feliz. Para usted y para mí. Que el Señor le bendiga.